a los chavales sobre el 85 bienvenidos un día más a ringgall y vamos a ver cómo atajamos esta crisis área aquí y esto la verdad que cuando me da una lata probaremos para tener presidenciales también tiene una horas ahora lo veremos no sé dónde lo están poniendo aquí no, pero aquí solo van raciones vale nada espera ¿estimo? que es pues están aquí supongo en la enfermería no está en la diversión cubierta con los televisores ¿no? 136 componentes bueno ponte a hacer ahí ponte a hacer plástico este no está en mí que no lo está en mí ¿está en todo? ¿por qué le pasa el ratón? vale, pues vamos a hacer una cosa y es que vamos a sacar plata bueno, ¿qué le pasa al puto ratón? que se me quede atascado aunque lo esté moviendo está jugando una hermana, no sé qué ha hecho vale vamos a sacar plata, a ver cuánto cuánta plata saco plata cuesta también como 500 2882 30 plata y esto porque quedan 15 horas cosas mil bloques de arenisca mil de mármol a ver cuánta plata me sale que tengo curiosidad 34 de plata costa costa ando a del plástico a la plástico estos son plástico dejar los componentes saca plástico vamos a ver 10 pues está esto está en marcha a los 2 8 y de hasta tener vale ya tenemos esto tenemos el primer vehículo para poder ir a comerciar arma combustible por si tengo que recargar me da entre ir y venir me gusta esto ahora es me da cuenta que es esto ¿Alguien vendrá? Alguien vendrá, yo lo dejaré por aquí Dino Vale, aquí está Perkins Si te lo pones así Vale, Perkins Es una mesa Marca conglomerado derrotable Una buena comida ¿Sabes que estos? Las tienen que ir a comida Este Gente aquí Mirkanetmi Una buena comida Bueno, bueno, bueno Espero que todo el mundo sabe lo que se viene Me estás diciendo Que con 50 musrons Carne de múfalo Así 50 de lo que sea Me hace 50 latas Carne La 50-50 Y para hacer esto Bueno son 64 No se pone Ha sido cocinada y preservada en una lata para prevenir que el deterioro Vamos 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 Desmontame esto Desmontame esto Porque vamos a poner bichos de estos Pero Pero Los de estos a tope Tenemos una opción automática Se han pasado frío Porque me ha destruido La resta 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 ¿Qué está pasando? El avance de Demetrio Oigan tu puto padre Demetrio Parece que tienen cosas Perris Quiero hablar con Freckles No de otras series Freckles ¿Qué lleváis? Medicina Bueno, puede interesar Un Dragunov normal Me ha puesto este topo Tengo rotas Tengo frío Estamos solucionando lo del frío Estamos solucionando lo del frío Ya te Ya estamos Vale En el mil Vamos a hacer otro aquí Bueno, pues por si alguien se lo preguntaba Ya está O sea, aquí Una cocina para hacer cositas buenas Y una automática Un montón de eco Espectáculo de insectos Bombas de feromonas 1252 colmenas Pues me han cargado esto Cargar el grupo de despedida Vale, nos vamos a llevar Avenir Ries Protavoz Que luego Clone Trooper 3 Y 2 Que llevan rifle Alto El 1 En cuanto al equipo Que nos llevamos Nos llevamos la Canet 1000 Meat Para comer Que no va a hacer falta Que no hace falta Biocombustible Nos llevamos 350 Tenemos 1000 kilos Para ganar Ya se quieras Por culpa Además nos llevamos Cuero liso La piel de trumbo Peel de trumbo Vamos a llevar Estas hierbas Miscinaje Estas están más pochas Castilla Nada No La cosa de dormir Pues mira Me llevaré Somos 4, ¿no? Y después Y pues no sé Me llevar la plata Ahí va Los cornos de trumbo Tenemos 5 Para una pasta El oro Cuando esté Lo sacaba Vais a ver Cómo funciona Aquí nuestra Nuestro helicóptero Cargopoder Todos Estamos todos La gente Vale Vamos a lanzar El grupo Vamos a irnos Aquí Estos son Atacar Atacar Entonces no Salimos Y ahí va Mira, mira, mira Ya está Vamos a comerciar Y esto Y esto tiene un rango De la hostia Eso Con toda esta gente Inmovilizada Vale, comerciar Vamos a ver Con qué podemos comerciar Con esta gente Tien componentes Avanzados Dos Los llevo Tienes Un montón Deutramina También Vendo Todo Vendo Con los de trumbo Se los podría vender Son Mil ¿Qué nos vamos a llevar? Plaste acero Todo el que tengas Tienes nada Medicinas También Propegado Una discapacidad Prega por Estética ¿No? No No supongo que pesada Nada Pero el 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 No No lo convence Para Nada Vale Casco avanzado No ¿Ves? El 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 vale entonces como esto es demasiado para ellos los estos de trumbo pues no se los vamos a entender y así nos sacamos 1400 1414 y bueno el alfal los puedo construir yo y después se les hagan mejores ahí voy al ironwood cientos de ironwood lo puedo hacer yo simplemente es esperar a que se a que esté listo 1400 cuántos avanzados, mira los componentes también combustible no me hace falta puedo hacerlo yo maíz, vin no sé qué me voy a vendérselo todo y ya estaba por culo vale ya podremos sacar cosas mira el chocolate nos lo podemos quedar puedo quedar el chocolate comida lujosa carísima biocombustible mira pues me llevo más biocombustible 400 no me interesa medicina yayo cero uranio uranio también puede interesar seguimos en positivo seguimos en positivo de pizarra cuerpo a cuerpo espina prostética implante de costilla con analgésica nada ropa no ropa no la verdad buena hipertejido buena todo por esto un poco me interesa un poco me interesa bueno lo importante es el plaste a cero 128 plaste a cero 126 uranio que está bien 27 medicinas y luego los componentes llegar más neutramina ya nos toca pagar y de momento tenemos muchísima no tenemos tanta no me acuerdo no me acuerdo porque ya estoy confundido si compré 350 de neutramina en esta serie o en la de Twitch que es la misma entonces no me acuerdo voy a llevar unas pocas por ejemplo 100 100 menos vale yo lo mojo hasta 45 combustible pongo más porque vale fijaros el ratio que tiene fijaros el ratio podríamos venir a comerciar hasta aquí teniendo que llevar combustible para luego hacer el viaje de vuelta consumiendo todo el combustible podemos llegar hasta aquí o sea es que podemos negociar con todo el mundo sacar a todo el mundo pero vamos a parar aquí recargar el combustible seguir haciendo saltos una puta maravilla vale vamos y venimos aquí ahora vuelve para aterrizar donde le toca y cargas mil putos kilos que han venido no han tenido ni que parar ni que dormir todo genial luego que hay que tener biocombustible un momento te puedes o sea puedes cargar un montón de cosas o sea este moto está muy bien quería poner uno igual pero que eran helicópteros de verdad esto se llama helicóptero pero es un cargo es un de carga pero hay uno hay unos que son helicópteros de transporte de combate pero no funciona bien da 1.3 o sea da muchos problemas muchos bugs pero darle un poco me hace realismo pero uno de estos vamos sobradísimos sobradísimos vale podemos a nivel de combustible fijarlo lo recarguen para que esté listo podemos asaltar campamentos hasta un montón de 500 bueno tengo las máquinas replicantes vale a ver para esto 30 lo va por cierto todo el mundo al área 1 vale van ahí van me voy a van estas vale asignarles el blanco un segundo estoy en medio en combate no te remito aguanta aguanta eh voy a tener bastantes opuses para estos dónde van vale señores os ha tocado os ha tocado luchar y de aquí uff perfecto vamos a agarrar en el norte finalizada eh deja de disparar vean estos a barrer vean estos a terminar de barrer claro seguro he tenido estas no quedan no esto esto vamos a hacer esto bastante interesante pues si ven los termitas estos por lo menos por la parte por los termitas esos es que la verdad es que reviendo y ya tenemos suficientes componentes para terminar las torretas para permitirla cuando otra vez olvidado y no se falla que con dos torretas más estos no voy a disparar lo seguro está yendo un poco el tiempo pero bueno esta maravillosa batalla contra los mega ha sido poco esto ya me estoy quedando bueno aquí ya están los tres perfecto dos vale ya todas las torretas en su sitio van a parar ahora mismo no van a parar cuánto falta esto 11 días no tengo buses y no he conseguido conseguir o sea no he conseguido conseguir no he conseguido comprar buses pero deberíamos de estar bien los más honestos los termitas que van en el cañón este impacto hace nueve del año pero 1500 contra edificios mientras contra edificios 750 9 por 750 9 por 7 63 es un poquito más un 50% más es mucho daño difícil bueno esto lo dejamos para el próximo día vamos a dejar por aquí hazle like por nuestro cargo pod no me quedan muchos proyectiles me quedan 5 más los que estén aquí hay 27 hay que hay que empezar a hacer proyectiles pero a saco y bueno las defensas lo han hecho bien tenemos aquí todos estos cadáveres ya permitirá ahora mismo para recogerlos en un futuro los hayan muerto que hay más y todo y todo esto nos dará componentes y cosi no estoy de la suerte que han dropeado nada pero bueno dale like comentad si no estéis suscritos os invito a que lo hagáis y nos vemos en la próxima que empezará directamente con un combate contra más mecanoides para variar no me no me da mucho miedo salvo a este porque este me puede destruir las defensas yo quería poner muro doble eso me hace falta más muro doble con que ya muro triple falta mucho más mucho más esto esta mierda de granito pero bueno lo dicho dale like por nuestro helicóptero estos están está haciéndolo bien te quedan chao